¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Tamara por si no me conocías. Y es que en este vídeo os tengo que contar que por fin he encontrado la bici que quería. Como os dije en el otro vídeo, yo desde el principio quería una bici urbana, no de montaña. Sí que es verdad que la de montaña tiene mejores ruedas, pero es que yo mayormente la voy a coger para la ciudad. Entonces, esta bici sí que es verdad que como es para ciudad, tiene las ruedas un poco más finas. Pero lo primero que tiene bueno es que está de oferta y vale mucho más barata. Y lo que yo buscaba en una bici era que llegara bien al suelo, que si pudiera tener todos los accesorios mejor, que no pesara tanto y que sobre todo al subirme, pues que no me pesara y me cayera y que pudiera llegar bien al suelo para no caerme. Entonces, esta mañana cuando fui a verla, la probé un poco y de momento, de momento, es perfecta. Y bueno, también esta bici tiene el sillín súper grande, es súper cómodo. Y aparte tiene un extra que yo no se lo iba a poner a la bici, pero tiene un extra que la verdad que me viene genial. Así que la veo muy, muy completa y aparte es que está chulísima. O sea, es una bici simple, la verdad, pero no sé, me gusta mucho. Así que voy a ir a por ella, que espero que siga allí. Que en principio debería estar porque fui esta mañana y aparte que solo había dos. O sea, dos del mismo color y del mismo estilo, había dos de esa oferta. Pero en el caso de que no estén, que yo creo que sí, porque yo creo que en un día se van a llevar las dos. Hay como dos o tres más del mismo estilo, pero eran de otro color. Que también me gustaba, pero del color ese me... o sea, me gusta más. Y aparte que son un pelín más caras, no es que sean súper caras, pero es un pelín más caras. O sea, tienen su precio normal. Pero esta quería aprovechar que también está en oferta y todo. Y me ahorro también el dinero de ponerle los accesorios. Así que estoy un poco nerviosa porque... o sea, espero que esté allí todavía. Así que voy a ir ahora a por ella y os la enseño. Pues ya la tengo aquí en casita. La tengo aquí al lado mía. Y tengo que deciros que no tiene comparación con la otra. O sea, es súper ligera, no pesa. Me encanta en todos los sentidos, vaya. Así que... Aquí está mi bici. Espero que sea la última, por favor. Pero mirad qué chula. Lo voy a enseñar más de cerca. Mirad qué chula. No sé si lo veré bien porque hay poquita luz. Pero mirad. Tiene su cesta, que este era el accesorio. Este era el accesorio que yo no iba a poner, pero ya la trae. Bueno, como veis, es más finita la ruedita. Como veis. Y el manillar. Mirad el manillar. Es como más abierto y más altito. No sé si lo veréis bien. Pero es como más altito. Y mirad qué sillón. Es súper grande. O sea, el otro era una miniatura. Esto es súper grande. Y ya trae su pata. Ya tiene esta parte de atrás. O sea, está súper, súper, súper completa. Y además, que es así en negra. Muy chula. Es que me encanta, vaya. Y mirad cómo queda. No sé si lo veréis muy bien porque no hay mucha luz aquí. Pero es que... Llego, pero te puedo hacer así. Es que es súper cómodo. La otra tenía que hacer así. Y encima pesaba un montón y me caí para otro lado. O sea, era, vamos. Entonces puedo hacer así. Puedo montarme tal cual. Llego de puntillas. Pero, o sea, no llego a tope. Pero estoy súper cómoda. O sea, ya la he probado un poco. Y la verdad, que es súper ligera. O sea, no le veo ningún pero. Vaya, está chulísima. Me encanta. Y eso. Y como veis, es una bici urbana. No es de montaña. Pero, como ya os había dicho, yo realmente era lo que yo quería. Lo que pasa es que, bueno, como ya os conté, pues, pues... Pero, al final, la he podido encontrar. Incluso he salido ganando porque costaba mucho más barato. Encima estaba de oferta. Y traía todos los accesorios. Que no los tengo que comprar ni volver a poner. O sea, que estoy súper, súper contenta. Así que nada. Este es mi bici. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Que tengáis un buen día. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!